El hábitat natural del leopardo es muy variado y se adapta a diferentes ambientes. Su habilidad para camuflarse, preparar árboles y cazar de noche les permite sobrevivir en diferentes condiciones. Sin embargo, debido a la caza furtiva, la pérdida de hábitat y otros factores, la población de leopardo se encuentra en peligro y es importante tomar medidas para protegerlos.